De sol a sol, estás en mi mente y en mi corazón De sol a sol, yo soy para ti, de sol a sol, tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir De sol a sol, yo soy para ti ¿Cómo saber si mi talento para amarte es suficiente? ¿Cómo saber si no me das una señal para quererte? ¿Cómo saber si alguna estrella cae al mar, se apaga y muere? ¿Cómo saber si no me puedes responder si tú me quieres? ¿Cómo saber si alguna estrella cae al mar, se apaga y muere? ¿Cómo saber si alguna estrella cae al mar, se apaga y muere? Ven, 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 ven a volar conmigo Ven, 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 ven a volar conmigo Ven, 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 ven a volar conmigo Esta vez Ven, te invito a volar Señoras y señores